¡Hola a todos y bienvenidos al espectacular, mágico e increíble Casual Gaming número 100! Me había demorado en hacer esto porque no tenía muy claro qué hacer, pensaba en un live, pero no sabía qué juego, hasta que me vino a la cabeza una idea. Jugar Donkey Kong Country, pero no de cualquier forma, sino que un intento de speedrun. Así es, pasar el juego lo más rápido que yo pueda, saltándome todos los secretos, tratando de pasarlo como sea, lo más rápido posible el juego. Les comento que no soy un experto en esto, así que lo más seguro es que me vean morir muchas veces, la idea es que al menos terminarlo aproximadamente en una hora. Así que este va a ser un video muy largo, por algo es el Casual Gaming número 100. Y bueno, vamos a ver qué sale de esto, vamos a comenzar, vamos a ahorrar esto, porque la primera es una que había jugado hace mucho tiempo, lo pasé todo y la última práctica. Así que, bueno, sin los preámbulos, ¡comencemos! Y ahí ustedes verán, hay un cronómetro en algún lado. Vamos allá. Muy bien, la jungla del Congo. ¡Jungle Hangings! ¡Jijings! ¡Jijings! Ok. Bien, mientras pasamos esto, les cuento algunas cosas técnicas. Ustedes verán esto en el clásico 4K, en calidad 4K, pueden seleccionar 1080, etc., lo típico. Pero si se dan cuenta, al lado hay unas barritas. Negras. Eso lo tengo así porque me facilita un poco la visión del juego. Podría estirar toda la pantalla, pero ¿qué pasa con esto? Son estupides de haber metido por abajo, no importa. Pero ¿qué pasa con esto? Si estiro mucho la pantalla, todos los elementos de la pantalla, valga la redundancia, se me mueven demasiado rápido y no alcanzaría a reaccionar muchas veces. Así que por eso tenemos las dos barritas a los lados. Déjenme ver una cosita. ¿Esto tiene full volumen? No, ahí está. Ahí sí, llegamos. Ok, nivel 2. No tendríamos que tener ningún problema en estos primeros niveles. Simplemente corremos y corremos. Estamos bien, estamos bien. Tenemos un gorila. Cabe destacar que los armadillos solo Donkey Kong puede matarlo de un golpe. Didi necesariamente debe darles dos. Cosas que se pasan por ser el más pequeño. Pobre Didi. Así nos rompemos el cráneo siendo disparados hacia todos lados. Oh, crap. Estamos bien, estamos bien. Uy, casi pierdo ahí. Perfecto, segundo nivel completo sin mayores problemas ni dificultades. Vamos, como dice el letrero ahí, hacia las cavernas. Lon, 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 lon. Bien. Tampoco hay medias complicaciones acá. Ah, no importa. Todas las veces que ensayé me pasó lo mismo ahí. Destaco que ustedes pueden ver que en varios lados hay como algunos barriles de bonus. Por ejemplo, creo que acá hay un... No, nos saltamos antes. Barriles bonus. No es bueno tomarlos todos porque muchas veces es pérdida de tiempo ya que no hace nada más que dejarnos donde estábamos. Otros barriles bonus son bastante más útiles ya que nos avanzan gran parte del nivel. Y otros son mucho más útiles que no son de bonus, sino que son como de warpoints, por decirlo de alguna forma. Que nos dejan prácticamente al final del nivel. Obviamente no están en todas las etapas, pero haremos lo que podamos por encontrarlos. Niveles de agua, los detesto. Si se dan cuenta, no es mucho lo que podemos hacer. Simplemente nadar, nadar y nadar. Trata de esquivar los objetivos, los enemigos y todo eso. Podríamos haber pasado por abajo, alcanzado además, pero no importa. Aquí, bajamos. Nos encontramos con Engarde. O comúnmente conocido por todos como el pez espada de Donkey Kong. Hay que tener cuidado, como por ejemplo acabamos de pasar ahí, los pulpos están a la orden del día. Obviamente con Engarde o el pez espada de Donkey Kong es mucho más rápido navegar por los mares, no importa. Dato curioso, aquí podemos ver un clon. Lel. Con algo de suerte vamos a ver al otro que salió corriendo, que desaparece absolutamente. Ok, creo que vamos bien. Y por acá arriba vamos. Y perfecto, nivel de agua completado absolutamente. Ararararar. Ok, aquí las cosas se ponen un poquito complicadas. ¿Por qué? El cañón del barril. ¿Cañón? Lo que sea. Aquí necesitamos conseguir un barril que es algo complicado. Se pueden complicar las cosas. Si lo conseguimos, pasamos el nivel inmediatamente. Si no, vamos a tener que ir lo más rápido posible a través de los otros barriles. Vamos. Esas cosas doradas las detesto absolutamente. No me gusta. No quiero completar las tres porque perdía tiempo para nuestro objetivo principal. A ver, aquí me voy a cambiar a Didi porque se me hacen un poco más cómodos los saltos. Ok, a ver. No hay que conseguir el barril de arriba o si no todo sale mal. Creo que a la tercera es... No, no, no. Ahora. Bien, lo hicimos. Bien, 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 bien. Y bueno, con eso prácticamente el nivel ya está absolutamente finjitado. Los perros ladran. Aquí se emocionan con Noki-Kon. Perfecto. Ok, vamos a guardar porque a pesar de que la idea no es perder... No perder... Nunca está de más. De hecho, estoy demasiado seguro que en algún momento vamos a perder y... Por eso también me como los barriles de Checkpoint. Bien, el primer jefe. Bastante simple, la verdad. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Come at here, come at here. Mi bro. Cuatro. Cinco. Sería todo. Bien, Noki-Kon se lleva a su banana gigantesca. Espero que sea para comerla y no para introducirla en algún otro lado. Minas del mono. Ya, aquí hay un solo nivel complicado que es el tercero, creo. Las minas rebotantes o algo así. Donde hay un montón de cocodrilos o kremlins, como se llaman en este juego. Saltando y saltando. Y un montón de ruedas y todo eso. Y el perro que no se le calla nunca. No importa. Está emocionado por Noki-Kon. Aquí el problema en este nivel es esquivar a los castores y todas esas cosas que salen de estos... Barriles negros. Con forma de calavera. Con una figura de calavera. Y... Listo, perfecto. No hay problema. ¿Por qué el perro ladra? Ya, este nivel es muy simple. Aquí encontramos el primer... Barril de Warpoint. O de War Barrel, o como se llame. ¿Vieron? Tan simple como es. Y aquí... Simplemente hay que tener cuidado. Ahora... Excelente. Nivel completado. Ya, ya, deja de celebrar. Y aquí... Exacto. Bouncy Bonanza. El que le dije yo. Que es el más complicado de todos los niveles de este mundo. Mira, están muchas cosas saltando. Muchas cosas para saltar. Yo... En fin. Pensé que no había hecho bien ese salto. Iba a despedirme de Donkey Kong. Aquí tengo que tener cuidado. Exacto. Esa abeja... En las prácticas siempre me... Me destruía. Voy a... Voy a sacar acá porque... Tiendo a perder mucho en este... Ah, no, fui por arriba. No importa. En este nivel. La idea es ser por arriba un poquito más expedito que irse por abajo. Ya que... Acá abajo hay muchas... Abejas, como pudieron ver. Que hay que esquivar obligatoriamente para... O mejor hecho, esperar para poder esquivar. No, pero... ¿Por qué lo saltaste? Ok. Bien, primer fail. Por suerte, sí. ¿Vieron que estuvo bien sacar la cosita? Lo peor de todo es que he molido un salto muy estúpido. Ni siquiera fue intentando hacer una maroma o pirueta para... Avanzar más rápido. No, 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 no. Hay que cuidar con estos. Ok. Me está dando un problema de confianza saltar en las rueditas. Hay que esperar simplemente. Bien. Ahora sí, salió bien. No, para qué saltar si estamos listos ahí. Crap. Bueno, se acaba esto. No me interesa esa rueda. Listo. Bien. Nivel completo. Ok. Eso fue lo único que... Nos tendría que dar dolor de cabeza en este mundo. El resto es simplemente avanzar y retroceder. Y eso puede complicar un poco. Pero si somos veloces. No tendríamos que tener mayores problemas. Y ya con eso podemos dar el nivel por finalizado. Vamos a guardar acá. 10%. 10% no es malo. Ya. Ahora... Este nivel. Es... Es como la... Yo siempre le dije cuando pequeño en las ruinas... Romanas. No sé por qué, pero... Quedarán con ese nombre para mí. Ok. Eh... Voy a utilizar a DivX solo para efectos de una mayor seguridad. Perfecto. Ya. Bien, bien, bien. Uy, uy, uy. Pensé que pude haber perdido la rueda. La rueda es primordial, es esencial en este nivel. Si queremos terminarlo rápido. Crap. What? Esperen. ¿Cuando a ser que solo funcione con Donkey Kong? Sí, parece que solo funciona con Donkey Kong. De todas formas cumplimos lo que queríamos. Así que estamos bien. Y así terminamos. Ahora sí. Ahora sí terminamos. El templo romano de Donkey Kong. Y de una vez por todas nos vamos. Con el jefe del segundo mundo. Un tal Neki. Que a veces puede complicar un poco, pero tratemos de terminarlo rápido. Complica extremadamente mucho cuando sale muy arriba. Si sale abajo... Ay, salió tres veces y seguía arriba. Bien, vamos. Cuatro veces y seguía arriba. Bien, nadie dijo que... Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Bueno, lo matamos y nos salió todas las veces arriba. A veces sale abajo, a los lados. Pero bueno. Lo completamos y eso es lo que importa. Vamos al tercer mundo. Donde las cosas ya se empiezan a complicar un poquito. A ver, veamos si me sale esto. No, suelta esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Creo que no me alcanzó. Vamos, barril. Ahí está. Ese barril solo sale con Donkey Kong y sale dentro de los primeros diez segundos de este nivel. Si nos demora un poco más, simplemente desaparece. Con esto ya prácticamente nuevamente estamos al final de la fase y estamos listos. Ya, no se le ve tanto. Bien, hablando de barriles difíciles de conseguir, aquí hay otro. Tenemos ocho vidas. Si no lo consigo, me voy a matar un par de veces para ver si me sale después. Uy, salió la primera. No puedo creerlo. Increíble. Aquí estamos y... Perfecto. Si se dieron cuenta, tengo que rebotar sobre el buitre para saltar sobre una rueda para poder subir allá arriba al barril de teletransporte. Ya, en este nivel creo que no hay barriles de teletransporte. Hay unos cuantos bugs que no sé hacer, así que simplemente correremos lo más rápido posible. Por cierto, me cambié a Didi Comp en el nivel anterior porque me sale más fácil saltar con él. Uy, 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 uy. ¿Vamos bien? Creo... Uh, no tengo idea de cómo sigo vivo hasta el momento. Crap, era demasiado, ¿cierto? Vamos, Donkey. Sé que puedes llegar al menos a la mitad. Ahí es un avance, ya que si perdemos partemos de ahí. No es necesario retroceder todo esto. Debemos estar muy cerca del barril de checkpoint. Ahí está, les dije, les dije. Donkey, o sea, Didi. Bueno, aquí no hay mucho más que hacer, solo... Moverse las cuerdas. Y obviamente evitar que nos golpeen mucho. Amiguito, adeus. Bien, 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 bien. No me comí ni una otra letra Increíble Ya Pero si no hay mucho que hacer Simplemente esquivar y esquivar y esquivar Si, la guía para que la N no estuviera solita Y aquí estamos ya prácticamente al final No, aparte hay un barril acá abajo Ahí abajo, justo ahí abajo hay un barril El cual es una estupidez tomarlo porque no No deja acá mismo Entonces, de hecho, bastante más pérdida de tiempo Tomarlo que dejarlo salir Crap Ya, estamos bien Perfecto Ya, no celebre tanto El Templo Tempestad Ya, creo recordar que aquí no había ni un Barril de Warpoint Que no dejara cerca al final Así que simplemente hay que correr y volar mucho Este es un nivel que se puede hacer bastante rápido Corriendo simplemente Según lo que me han llevado las prácticas Uy Bien Bien, bien Estamos vivos Ah Y barril de Checkpoint Que por lo general siempre está como al medio del nivel Así que eso es bueno Bien No Allá abajo hay un barril, obviamente Como lo indica Nuestras Bananas amigas Sí Bugando el juego Desde tiempos inmemorables No tengo idea Si ahora me está siguiendo La La bola mágica esa La rueda mágica Para ser más exacto Pero no importa No hay tiempo para detenerse A ver Esa sí me persigue Pero No es nada para Diddy Y Donkey Kong Los veloces del juego Ya Suficiente No celebres Vamos a guardar la partida Rápido En caso de que perdamos todas las vidas Y sea muy horrible No tener que empezar todo otra vez Ok Este nivel puede ser muy bonito O muy Feito Vamos a ver Que tal nos sale Oh crap Siempre bueno ir con los dos Kongs Ah Uy 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 Verón puede ser muy bonito Muy feito Estamos como en la mitad En la mitad No 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 alcanza a dar el salto Ya Vamos Les reitero que Intentaremos pasar el juego Lo más rápido posible En ningún momento Dije que vamos a romper Una marca mundial O algo así Ja ja Ya vamos bien Salten 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 Excelente Los peores guardias De todos los tiempos Pero No importa Mientras no compliquen a Donkey Estamos bien Bien Nuestro amigo El avestruz Con él podemos terminar Más rápido el nivel Pero Algo volátil De hecho Si nos golpean Salimos volando A cualquier lado Crap 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 Bien Creo Como pueden ver Los Crap Crap Creo que se llamaban No nos golpean No nos dañan Si Porque si estamos Sobre el avestruz Oh Crap ¿Cuándo termina este nivel? El desecho eterno Oh Oh No 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 Ya Al menos Nos fuimos Nos fuimos arrastrados Por la avestruz Porque a veces pasa Y ¿Qué vamos a hacer final? Bien Ya suficiente celebración Oh Un nivel bajo el mar En el cual Simplemente Hay que nadar A ver si este Es este Que yo creo Parece que sí Aquí podríamos sacar A Engarde El cual nos ayudaría Mucho por acá Bien Ahora simplemente Hay que mantenerlo Y esperar que no lo maten Uy Creo que Donkey Kong Se fue decapitado Ahí pero El juego no muestra nada Así que estamos bien Crap Lo vamos a recuperar Lo vamos a recuperar Tiene que volver Ahí estás Idiota No pero Ah No ya sigamos Si no perdemos mucho tiempo Ahí venía otra vez Bien Todo salió mejor De los prados No ya Esto es un chiste ¿Cierto? Ahora sí No sé cuántos segundos Perdí ahí Estúpidamente Ah Crap Tiene que volver Tiene que volver Ahí estás Pinch point Uy No recordaba Ese de otro ahí No importa Hasta acá Hasta acá Hasta acá Guards Ya que estamos acá Nada ya No importa Crap Ya no importa Sigue 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 Ya hemos perdido mucho tiempo En este nivel Ya bien Es un avance Y el tercer jefe Del tercer mundo Obvio que es el tercero No tan complicado como se ve Ni tan Escalofriante como podría llegar a ser Si lo hacemos con un geekón Tenemos la ventaja de poder golpearlo con el barril Cuando esté volando arriba de nosotros Y no al lado Por ejemplo Ahora Vamos ¡Ah! Bien Al menos ahora con Diddy Tenemos que Atracarlo de al lado Crap Le voy a caer El último Golpe Y Seremos libres De la abeja Malicta Maligna Malvada Bien Perfecto Sin problemas Ya Suficiente Celebración Diddy 1,2,3,4 Al mundo cuarto El glaciar Gorila glaciar ¿Cómo se pronuncie? Ok Este nivel es bastante peligroso Por el Todo lo que conlleva La nieve Y las baladas Y los cla... Y esas abejas Que apretenderán nada Ok Mi culpa Mi culpa Absolutamente Vamos Contabilizo cerca de 20 minutos Aproximadamente Jugando Creo que es un buen tiempo Para el mundo cuarto Y para ser un absoluto Noob en esto En cuanto a pasar los juegos rápido Uy Pensé que Diddy iba a caer Otra vez ¿Dónde mismo? Una vergüenza Una borgoña Uy ¡Ah! Vieron Como que los enemigos Están viendo más rápido Es como ya Ya se empiezan a complicar Un poco las cosas En el mundo de Donkey Kong Vamos Sé que estoy muy cerca De... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya he perdido mucho tiempo En este nivel Y eso es lo que pasa Cuando uno pierde mucho En un nivel Tratando de pasar el juego rápido Pierde como la confianza Y ya empieza a dudar De todo No, 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 no Detesto a esa abeja Muere como venganza Como vendetta Miren ya voy como Más miedo No debo tener miedo No fear Ahora fear Mucho fear Mucho fear Mucho miedo Ya cuidado Hay que salir a la otra oveja ¿Cierto? Ahí te vi Te vi Te vi Ya Adiós Poing Poing Uy hay otra oveja Y me lancé suicidamente Ah No No Protégime de lo que sea que venga Bien No hubo otra oveja Eso es bueno Podemos llegar al punto De la mitad Por favor Creo que aquí llegamos Bien 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 Al menos llegamos A la mitad Maldito nivel De hecho después viene otro que más complicado O bueno Pseudo complicado De hecho ya es todo complicado con la nieve y todo esto Crap Tanto pajarraco Es la nieve Obviamente no nos comeremos eso Poing 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 Listo Pasamos el nivel Ya con esto prácticamente está absolutamente finalizado Pueden ver que todo lo que estamos pasando Si no lo hacemos por acá Tenemos que irnos por arriba Utilizando Los barriles manuales Lo cual ya es bastante complicado Terminamos el nivel Compensamos en algo Con el barrilete cósmico Las veces que perdimos Ahora esto Ah Este No No Este está bien Aquí hay otro Warpoint Que se puede conseguir Solo con Donkey Kong Podría conseguirse con Diddy Haciendo algunas maromas Extrañas Pero Más fácil hacerlo con Donkey Kong Arriba Había como un barrio camuflado Que nos deja prácticamente al final acá Ahora simplemente no la arruinemos Uy Ven Bien No, no, no Vamos Salta hombre Salta mono Salta mono Y Perfecto Ya, ya Suficiente A ver Este es el que yo creo que era Relativamente complicado Exacto Este es Fuck Podemos hacerlo rápido con nuestro amigo Pero hay un montón de enemigos Que salen de la nada Y que podrían Acabar con nuestra aventura Muy rápido Así que vamos a ver Aquí creo que sale otro Ahí está Aquí por abajo Ahora salta Exacto Salía eso Aquí hay que hacer un salto Papulloso Desde acá No sé si lo hice bien No tengo idea si lo hice bien Vamos, vamos, vamos Lo hice bien Bien, perfecto Bien, terminamos justo, justo ahí Me demoré mucho Debería haber saltado ahí Ahora Recuerden que los Crap 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 Por lo general No nos golpean Si Estamos con el avestruz A veces Algo pasa y nos golpean igual Pero por lo general No Por ejemplo Creo que aquí nos podría golpear Porque exacto Estamos en Estamos como en subidas Ya, al menos estamos en la mitad Me he demorado más con estos niveles Que lo que me he demorado Todo lo demás del juego Uy, menos mal Pensé que no lo iba a tomar Venganza Bien, pensé que no había saltado De una forma What the fuck Pensé que había muerto No, no, no Estamos muy cerca al final De hecho, con el avestruz Como que no Hay un barril arriba Que nos obliga a bajar Y no podíamos volar No Ahora Bien Está la guía Que indica que falta poco Para terminar Uh, uh, uh Oh, oh, oh Bien Ya, termino este nivel De porquería Una vez por todas Ya, suficiente Bien Ok, este nivel es Es Lo más tedioso Que pueda haber Porque hasta donde sea No hay una forma De ir más rápido Y lo peor es que Es muy largo Entonces obligatoriamente Tenemos que llegar Hasta, bueno El final nadando Hay un engard O sea, un Pez espada En algún lugar Pero está pasando La mitad De hecho, está casi Llegando al final Vamos a ver Qué sale de esto No importa Tenemos barril ahí Hay que nadar Nadar Y esquivar Los pulpos Y los Calamares No es la gran cosa Sí, esquivar Los calamares Estos barriles cósmicos Que nos lanzan acá Cuidado con el pulpo No, no, no Aquí no era No, no No Pensé que ahí Podría sacar el engarde No llegué a la mitad ¿Cierto? No, qué mal Qué horrible Ya aquí perdí mucho No creo que logre El juego en una hora Si es que no la sigo vendiendo Podría lograrlo En un poquito Más de una hora Pero Vamos 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 Si esas bananas como Se engañan, se me hubiese quedado por abajito Igual porque se podía pasar el cocodrilo O sea, el cocodrilo, el tiburoncete No, 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 otra vez Otra vez donde mismo Tranquilo, tranquilo Sigamos como costumbre Sigamos el camino, aquí no intentemos Irnos para un lado o para otro No, 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 no Oh, oh, oh Y ahí está, al menos la mitad, ya Es un respiro, es un alivio Dos monos más alivio todavía Bien Ah Miren ese tiburón al joven ya se está poniendo pesado No Más tiburones, más barriletes Más tiburones Oh No me acordaba que había tantos tiburones en este nivel No hay mayores problemas Bien Aquí por el medio Excelente Crap, 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 crap No está alcanzando Bien, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos De una forma mágica como el mágico Johnson Son, pero con menos sida Aquí, 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 ya, bien No me interesa la vida Uy Me interesa el engarde No, incluso podríamos tomarlo No, desaparece inmediatamente, no importa Bien, ahora el pulpo prácticamente Se va a cansar de tanto seguirnos Bien Creo que aquí estamos llegando al final del nivel Perfecto, terminamos este tedioso Mundo, o sea, fase Sube Ya, esto podría ser muy complicado O muy fácil Vamos a ver Qué tal nos sale Cambiemos Eh, se busca en internet Hay mucha gente que lo pasa aquí sin nada Pero yo no veo nada Así que Ah Sí, trataré de decirme lo menos posible Porque si no todos quedaremos con epilepsia Ah Crap Bueno Uy Eso fue como un salto suicida Y detesto la lucecita que pone nuestro amigo acá Y creo que eso fue pésimo Lo hicimos bien Debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos Recordemos que esos gigantones Solo los puede matar Donkey Kong Si nos saltamos con Diddy no les pasa nada A no ser que les lancemos un barrible en el cráneo Crap Se saltó Estaba complicado Y mis ojos Lloran No sé qué hice Pero terminamos el nivel Eso es lo que hice Ya, ya, ya Vamos a guardar En caso de que por alguna tragedia Perdamos todas las vidas Si los perros se enojan Y todo eso 22% Not bad A ver, este Ya aquí No, esto es simplemente Volar hacia el lado Así que vamos a intentar hacer lo mejor que nos salga Deberíamos poder llegar hasta el checkpoint sin mayores problemas De ahí se empieza alguien a complicar un poco las cosas Bien, checkpoint Y ahora es donde las cosas se ponen un poquito extrañas Mucha rueda Muchos sujetos saltando Muchas abejas Crap ¿Vieron? Como les dije Cosas raras y extrañas Abejas Ruedas Neumáticos para saltarines Etcé Uy Pensé que había perdido a Didi Nunca está de más Llevar Un barril Protector Arriba Hay un barrilete de bonus Obviamente no lo vamos a tomar Crap Bien, sería todo Didi Donkey ¡Haz lo tuyo! Bien Ok, sin mayores complicaciones Menos mal Ya deja de celebrar Y ahora aquí viene El jefe Del este horrible Mundo de nieve Como pueden ver Es simplemente Un resabio del primer jefe Pero que salta más Rayos Uno Dos Dos Tres Ahora salta tres veces Uno Dos Tres Salta la cantidad de veces Que lo hemos golpeado Cuatro ¿No? ¿Se ha murido? Bueno, fue más fácil De lo que lo recordaba Ok Vamos bien Creo Dentro de todo Cremco Cremco Las industrias Cremco Aquí ya Si en el mundo anterior Las cosas se complican Un poco Aquí se complican Absolutamente Industrias Cremco Ya empieza a ser Todo un poquito Más complicado Los diseños Los saltos Todo Cremco 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 Una rueda ahí Que no sirve de nada Cremco 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 No Mal Si Supe que había hecho ese salto Pésimo Antes de tiempo Ok No importa Sigamos Ya A ver Uy Pensé que lo iba a matar No 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 Si es como el tiempo pasa Y el speedrun se transforma en un slowrun No Uy Estaba Estaba mirando a cualquier lado Mirando a la pantalla No sé que me pasó Necesito urgentemente a Diddy con... No, 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 no detesto a ese sujeto Bien, bien, ahora no somos... No soy uno, somos... Somos uno Bien, Diddy tiene un poquito mejor de maniobrabilidad Barrilete, ¿cierto? Uno, dos Tres Cuatro Cinco, bien Aquí las cosas son un poco complicadas Si te hubiesa Donkey Kong me arriesgaría a saltar Porque se puede saltar cuando esto está abajo No ahí, sino que, por ejemplo, ahí Ahí también, pero ya me entró el miedo, así que... No ¿Vieron? Estoy perdiendo tiempo solo por miedo Pero mejor esto, hay que devolverse todo el nivel No salgan listrándome barriles Bien Sí, me demoré un poquito más de lo esperado, pero... Bueno Trek, trek, trek Ok, aquí necesitamos un horrible salto de fe Si no me equivoco es con Donkey Kong Vamos a probarlo con Diddy, pero... Ah, funcionó bien Sí, aquí está nuevamente nuestro amigo El gorila barril O langután barril Molestándonos Crap, 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 baja Ok, a ver Ya, recordé este nivel Es mitad y mitad La primera mitad La primera mitad Simplemente cavernas, saltar, cuerdas y todo eso Luego del checkpoint Que marca la mitad Se transforma en otro nivel completamente distinto Lleno de abejas y elevadores extraños Vamos, no fear Tengo mucho fear Cuidado acá Vamos Vamos, no fear Ah, no importa No fear, no fear Abajo está Diddy Pero vamos a seguir No, 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 no Ah Crap, 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 crap Crap, no sé cómo pasé eso Vivo Uy Vieron aquí Los peligros están a la orden del día Si saliera el checkpoint Yo sería tan feliz Bien, checkpoint Pude haber alcanzado la plataforma No me arriesgué Crap Bueno, al menos tenemos el checkpoint Ahí había algo ahí Como una pequeña plataforma a la izquierda Pero no nos interesa eso ahora Bien En lo que quería lo logré Abeja, deja de molestar Confía en las bananas Y aquí obligatoriamente Tenemos que alcanzar esta Porque van todas bajando Excepto la última Y ya vemos Diddy Bien, bien Salió bien eso Estamos ganando tiempo Ok, aquí simplemente hay que esperar No queda otra Podría intentar lanzarme suicidamente Pero por lo general No, no funciona Bien Crap, casi me golpean Bien Nice Vamos a guardar Ok, por detrás Se me están llamando por teléfono Voy a darle una pequeña pausa acá Al Al Let's play Y Bueno, continúo en unos segundos Muy bien Continuamos inmediatamente Nuestro Slow play Y vamos a Poetry on Pond Crap Creo que lo he dicho Más de alguna ocasión Detesto Aborrezco Los niveles de agua En todos los juegos Habidos y por haber Donde tengamos que Encontrar un nivel de agua Los detesto ¿Por qué? Porque somos tan vulnerables Debajo del mar Es cosa de recordarme Ario 64 ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan a Ario 64 El nivel del 3 Donde estábamos en el barco hundido? Era horrible Tener que luchar contra Bueno, mejor dicho Tener que soportar Que Ah, 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 ah Que esa anguila gigante No se comiera el pobre Mario No Ok, no importa Tengo esperanza De que podemos recuperarlo En algún momento Bien No volverá, ¿cierto? No importa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No dejes que los calamares Te asusten Bien Bien, checkpoint ¿Dónde hay un barril de Donkey Kong? Por favor Necesito un barril de Donkey Kong Crap, 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 crap Crap Oh, oh, oh Ah, 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 ah Que se me agarran la patita Donkey Kong Bien, bien Me salió de la nada Ahora tengo más confianza No, 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 no Ay, no, no Sí, era obvio que eso iba a suceder On Nice Ay, no, 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 no Cuidado ¿Vieron? Secreto Uh, uh Maldito avestruz Como nos dije en algún momento Lo peor que puede suceder Conseguir las tres piecitas doradas De los animales Sería simplemente una pérdida de tiempo Para nuestro objetivo Que es El pseudo speedrun O el slowrun El completado Hubiese sido un poquito más rápido Con Engard O el pez espada Pero Bueno, tuvimos un pequeño Percance con él MindCarred Madness Ah, aquí hay unos bugs pero no lo sé hacer, así que simplemente vamos a tener que seguir adelante Sí, ¿se puede hacer un pequeño bug con Donkey? O sea, con... ¡No! No lo pude hacer ya Hay que seguir simplemente el camino del carrito Así que, como no me sé hacer el bug, lo único que queda para hacer es simplemente esperar no morir mucho y terminar el nivel luego ¡Ay! ¡Uy! Pensé que había salto demasiado antes Estos pájaros son horribles porque no sé calcular bien No sé si a veces están muy abajo... ¡No, no! Morí, ¿cierto? Sí, soy un estúpido Sí, fue un salto pésimo de mi parte Vamos, Minecraft Madness No puede ser tan complicado De hecho, no es tan complicado Yo soy un estúpido que se complica siempre Como les decía, a veces uno no puede calcular bien Si la altura que están volando los pájaros me golpean o si me quedo quietito no pasa nada Lo mejor es saltar sobre todo siempre para evitarse cualquier problema No hay problema... ¡Bien! Cuidado... ¡Ah! ¡Nice! Y ahora sí, el salto fue... ¡Satisfactorio! ¡Bien! ¡Bien! ¡La mitad! ¡Checkpoint! ¡Lo que sea! ¡Ah! ¡¿Vieron?! 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 ¿Cómo quieren que esquivara eso? El juego ya se está poniendo muy críptico ¡On! ¡Nice! ¡O-N! ¡Qué mejor! ¡Da-da-da-da-da-da! ¡Mi reino por un barril de Donkey Kong! ¡¿En serio?! ¡On! ¡Nice! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! Vamos, no tengo este del miedo Si tengo miedo voy a perder Debo ir con valentía Debo ir con valentía, con gallardía, con paciencia y con sapiencia ¡Wop! 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 ¡Crap! No, 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 no ¡Ah! Creo que este es el último carrito Creo... Sí, parece que sí Nice, nice, nice ¡Ay! ¡No, no! ¡Bien, bien! ¡Bien! Suficiente celebración Vamos a Blackout Basement Un nivel extremadamente horrible Sí, el mismo, lo recuerdo Ya, aquí hay que ir de poquito, pero rapidito O sea, hay que hacer un pequeño cálculo entre La velocidad y la precisión De hecho, si me supiera el nivel de memoria Supongo que lo podría hacer absolutamente veloz Pero como no me lo sé, tengo que ir de poquito ¡Uy! 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 Bien, usemos esto como escudo ¡Oh! ¡Bien! ¡Checkpoint! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Había una cuerda acá! ¡Oh! 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 Igual podemos ¡Crap! No sé dónde estoy Bien Hay nuestros amigos los gordos Con casquitos ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Uy! No sé cómo la agarré, pero la agarré No quiero volver a pasar por eso Así que inmediatamente Vamos rápido ¡Crap! Ahí estás ¡Uy! 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 Bien, bien, bien Entonces no pasemos de largos Vamos bien ¡Crap! Hay dos crap, crap Y aquí, y aquí ¡Crap! No, voy con miedo Tranquilo, vamos Uno, dos Tres Cuatro Cinco ¿Se acabó? No, no barriles Barriles, barriles, barriles Monobarril, monobarril Cuidado Ahí estás, ya Te vi, te vi, te vi Toma, ahí quedaste Ahí quedaste, monobarril Sí, pero asesine a todos Nice Bien, bien, no fue tan complicado Un poco de susto, pero todo bien Y por fin vamos a Boss Dammdram El jefe Que es el jefe más fácil de todo el juego Es un tarro Que lo único que hace es caer Lo esquivamos y sería todo Uno, y ahora dos Listo, sería todo No es tan complicado Es muy simple Point, point Listo Supongo que ya de momento Se están quedando sin ideas Porque... El jefe anterior ya reciclaron Al primer jefe Que era el castor Ahora es el tarro que no hace mucho Y en el siguiente jefe también reciclan Al pajarraco que nos lanzaba cosas En el segundo mundo Crap Bien Obviamente nunca nos van a tirar los monos azules Que se pueden destruir solo con Bargill O con Donkey Kong Porque se imaginan No está Donkey Kong Que es que se hace Listo Miren forma como una corona Oh, nos acercamos al rey Voy a dejar de celebrar, no hay mucho tiempo Ok, si en los próximos 15 minutos pasamos este mundo Voy a sentir muy feliz Lástima que es el mundo más complicado de todos Pero... No podía ser tan fácil Hablando de mundos complicados Y niveles complicados Tenemos esta cosa horrible acá Que también... Existe una forma de buggear el juego Y salir volando Directamente al final y todo Pero no sé cómo hacerlo Así que simplemente Nuestra esperanza de pasar rápido el nivel Es no morir Y terminarlo rapidito Que se mueva de abajito Sin miedo Con miedo no logramos nada Perfecto, este simplemente va a conseguir un barril de bonus, así que no es la gran cosa. Y el checkpoint, y no la barrita. Aquí ya se pone todo más críptico conseguir combustible y todo eso. Bien. Crap, crap. La única esperanza es esta. No importa, al menos conseguimos el checkpoint. El checkpoint. Vamos. Bien. Ya, sin problemas. Menos mal. Todo bien, ya, es que fue donde fracasamos rotundamente. Ahora sí, pasamos con éxito. Ok, esta rueda no la necesitamos. Solo necesitamos un buen salto de fe. Bien. Uy, casi pasó de largo. Pero lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Nice, nice, nice. Castor, castor. Bien. Sí, tenía que agregar abejas. Los programadores dijeron, esto es muy fácil, pongámosle a las abejas. Vamos, nos debe quedar mucho. Aprovecha de comerme la banana Crap, 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 crap No, ya se aquí se acabó el nivel Listo Bien, ahora simplemente hay que tener cuidado con eso Si aquí los castores podrían ser personas muy desagradables Sujetos muy desagradables No quiero arriesgarme En serio, no quiero arriesgarme a repetir todo este nivel otra vez Listo Se acabó el nivel de porquería Horrible nivel No sé cómo se pronuncia eso, no me importa Ok, esto no era tan complicado, creo recordar Simplemente un nivel de cavernas con varios engranajes malignos Pero nada del otro mundo Y tenemos a Rambi, el rinoceronte papullo Crap Bueno, y esa fue la presentación de Rambi, el rinoceronte papullo Despacito, porque si voy muy rápido lo más seguro es que me salga un engranaje en la cara y tengamos puré de mono ¿Cómo vamos ahora? Vamos, checkpoint, nos debe faltar mucho Ahí está Tipos azules Cuidado Uuuh, pensé que había pasado No, no entraré por ahí Crap 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 Bien, vamos bien Y barril de un Kikon Para más seguridad Cuidado Ahora Ya, lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Uy, no No importa Bien Uy Bien, bien Sin problemas Menos mal Este es el último mundo Así que Se tiende que sea bastante más complicado Ya, este nivel Es el más fácil de todo en el mundo Sí, lo más seguro es que termine perdiendo estúpidamente en algún momento Pero Objetivamente es el más fácil de todos los De este lugar De esta parte del mapa No tengo idea porque llevo el barril encima Pero no importa Se ve bonito Bien Bien Oh Vamos Ah Momento de tranquilidad En las cuerdas Y a correr otra vez Acá está además el checkpoint Bien Bien Oye Oye ¡Perfecto! Si hubiese sido Mario hubiese sido ganado una vida ¡Ah! Vamos, no fear O sea, cuando pierdo un mono es como que... Inmediatamente me da un poquito de fear ¡Oh! Mira ¡Barlonky gun! ¡Barlonky gun! Bien, 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 bien Ahora no fear, no fear otra vez ¡Ah! Muchos armadillos En todos lados ¡Ah! Y ahí está, bien Me lucía bastante siempre el nivel, ya, deja de celebrar Loopy lights, ok, este es el otro segundo más fácil Pero igual es complicado, o sea, no... No es tan fácil como en el interior Pero tampoco es tan tan fácil ¿Vieron? Están esos crap crap que... Saltan con uno Si fuera peor... Las luces se prenden y se apagan Crap... no, no, no te ríes que... ¡Ah! Si, debí haberme arriesgado Bien, destruí los dos salterines Oh, 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 oh Se apaga la luz Se apagó Por suerte nos saltan más que Donkey Kong Man Bien ¡Bien! Checkpoint No importa, tenemos a Donkey Kong acá Aunque lo vimos irse hacia el otro lado No sabemos cómo apareció dentro del barril No importa Uy, no sé cómo hice eso ahí Sí, había salido todo muy bien ¿What? ¿Mate a algo? Ok Crap, no veo nada Bueno, Jeronimus ¡Ajá! Funcionó No, 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 no Un barril Donkey Kong, por favor Un barril... Un barril Donkey Kong Me avanzó demasiado, compañero Vamos, no fear No fear No fear Tantando a ciegas No fear Crap Ah Voy a soltar a esta abeja No fear No fear No sé cómo haces aquí por nada del mundo No, 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 no 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 Rápido, antes de que se apague la luz No veo nada... Ah, sí, sí, los veo No, 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 no Ah, orangután Orangután Desde estos tantos orangutanes Era... Sí Era absolutamente Sino el del nivel ese Yo creo que pasamos orangután Y ahora... GG No importa Voy con más confianza ahora Si el pájaro quedó... Ah, pero ¿cómo? Ahí sí Vamos, no fear No fear No fear Bueno, las abejas, ¿cierto? Sí, las abejitas No me había problema con la abejita Excepto con la que se movía horizontalmente Esta... Oh Bien Ya Corre, 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 aquí Aquí necesitamos la velocidad para poder ver los barriles ¡Toma! Ahí quedaste Toma, ya Ok, en fatales Toma Esto no me gusta Porque el nivel no se acaba ¡No! Ese... Ese sujeto fue puesto ahí con maldad ¡Uff! Ok Voy a dar partida 93% 48 minutos de juego No sé qué tan real sea eso Ya Ya Este... Es el nivel más complicado de todo el juego Por algo, si no me equivoco, es el último ¡Cat! Sí, debí de irme inmediatamente subió a esta, pero no importa ¡Ah! Por arriesgarme, debí haber ido más seguro Tenemos que darle a la segura, si ya estamos prácticamente... Pasamos este nivel, terminamos el juego Prácticamente, en teoría No, pero... Este tampoco lo puede destruir Donkey Kong No importa ¿Vieron? Si hubiese aterrizado en la plataforma yo primero, me mata. Me mata ese... al pobre don que con el... al rey no seron... El... el armadillo. ¡Lol! ¡Ay! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ay! ¡Lol! 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 ¡Ay! ¡Lol! ¡Lol! ¡Eh! ¿También? ¿Desaparece? Mira, aquí el joya se puso absolutamente malo. Se puso malo con dolo. Bien, checkpoint. Mejor que nada. Uy. ¡No! ¡No! ¡Iiii! Bien. Ya. Sin problemas. Sin problemas. Que no pueden hacerme su... asustadamente. Tengo que ver donde aterrizo. Uy. ¡Lol! 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 ¿Por qué? ¡Bueh! Si, lo que conto... sé como escudo. Ok. No importa. Vamos, último nivel Pues esto, el juego está prácticamente terminado 99% terminado Quiero cambiar a Don Kikon Aquí perdí a Don Kikon estúpidamente Ahí quedó lo que pretendíamos fuese un speedrun Confía en Don Kikon, lo cambié para que le tirara el barril a él Y fuese más preciso, no voy a confiar más en Don Kikon Vamos, Didi, tu confianza está puesta en ti Bien Por abajo Uy, ya, 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 vamos Nice, Didi, nice Más barriles, eso no me gusta nada Nice Por favor que no salgan más No, hay otro más por lo que está, esto Bien Bien, le di la patita No, ya hay más todavía Ya, ese fue el último Crap, no tengo idea de dónde estoy yendo Crap No, 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 no Uy, si hubiese caído encima con Didi me caigo Me caigo Ya, guardemos, no quiero tratar la vida de alguna forma extraña y compartir todo de nuevo ¿Cuánto llevo de juego aproximadamente? 52 minutos Ya Lol Ah Lol, 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 lol Bien, como les dije El jefe reciclado del mundo 2 Ah, ese no fue Ah, pero por fin lo que bajó acá Esto Ah Point Uno Dos Tres Está, 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 está Está como muy pesado No se muere Uno Dos Tres No, me mato Sí, yo solo me acorralé Sé que muchas veces dije que prácticamente el juego está pasado Pero sí El juego está prácticamente pasado Mantengo mi postura No, no, no Ay, lo desaproveché increíblemente Dos Uno Dos Tres Golpe Uno Dos Eso debe haber hecho un de antes No sé por qué no lo hice Me, me Tuve miedo Fear Tuve fear Uno Dos Da Ok, Didi, por favor termina el trabajo Gracias Bien Lo creo que deje de celebrar porque ahora queda la pelea final, Didi No se puede haber hecho un de antes No se puede haber hecho un de antes No se puede haber hecho un de antes Un de antes Allá. Ahora para acá. En la cabecita chiquitita y listo. Ahora empieza a saltar, ¿cierto? Sí. Point. Point. Nuestra desgracia, ahora empieza a tirar la corona más rápido. Jeje, casi me agarré la patita. Lo único que me complica realmente es la velocidad con la que tira la corona. Ahí sí. Sí, siento que perdí estúpidamente a Diddy Kong. Ahora vuelven. Ahí están volviendo. ¡Ay, la patita! Lo estoy haciendo demasiado al límite esa esquivación. No me gusta. Como les dije, demasiado al límite la esquivación. Vamos, ya estamos acá. No podemos perder ahora. ¡Me quedan dos vidas! ¡En serio! Tengo que hacerlo acá. Esto lo he hecho varias veces. Lo he hecho un montón de veces. No, 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 no. ¡Wop! ¡Wop! ¡Yup! Listo. Pisan los saltos. Y las bolas de cañón, que es para mí mucho más fácil que el escondido. Espero que no te mate otra vez estúpidamente, por favor. ¡Bien! ¡Poing! ¡Bien! Obviamente cuando hacen el rebote también nos pueden matar. ¡Uy! No sé por qué salta estúpidamente ahí, pero ¡bien! ¡Poing! ¡Bien! ¡Nice, nice, nice! Buena esquivación. ¿Qué es esta esa palabra? No sé. ¡Bien! ¡Nice! Ya, ahora atentos. ¡Niiice! ¡Bien! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! No sé, ahora se pone la cosa complicada. Créditos. El código Claptrap. Los personajes... El coloreo Critter. El concepto Clump. El comandante. Rey Carrol o Rey Krul. Que sería como el Rey Cruel, un juego de palabras. El fin. Símbolo de... Por supuesto que no. Ahora las cosas se pueden... un poquito complicadas. Creo que tenía que quedarme acá. Exacto. Hay que quedarse... El primer salto hay que quedarse muy cerquita de él. Eso. Luego calcular. Bien. Cerca, cerca, cerca. Bien. Ya, nice. Mira, hace los saltos más chiquititos. Y... Dejemos la Donkey Kong en los créditos. Después de todo... El juego lleva su nombre. Y es así, señoras y señores. Como ahora se acaba el temporizador y... El conteo regresivo. Es como terminamos. Donkey Kong Country. No tengo idea. Tengo... El desastre con el cronómetro que llevo acá... En el celular. Así que ustedes en el video final verán cuánto me demoré. No tengo idea. Fue como un poco más de una hora, creo. O aproximadamente una hora. Lo cual no está mal. Primera vez que intento hacer un juego, un speedrun. Obviamente no se acerca ni lo más mínimo a los mejores que hay en internet. Pero... Fue una forma de... Hacer algo distinto para el casual gaming número 7. Sí, sí. Ya están golpeando al pobre Donkey Kong. De hecho, ni siquiera leí lo que decía. Cranky. No importa. Terminamos el juego... En aproximadamente... Una hora. Vieron y ahí están todas las bananas que Donkey Kong recuperó. Durante todo el juego. Tendrá para... Engrotonarse hasta... Que termine sus días. Como no podría ser... Podría ser menos, el juego al final nos pone... Un desfile de los personajes. Ahí están los chicos malos. Naughty. Neki. Neki. El pajarraco ese, Neki. Armí el armadillo. Singer. Es el Lipa. Monkey Kong. Mini Neki. Bueno... Ya, voy a adelantar esta parte. Bien, exacto. Así es como Donkey Kong nos aplaude haber terminado su juego. Muchas gracias Donkey Kong. Te lo agradecemos. Ahí está Didi. ¿Qué? ¿Qué ahí arriba? Oh. ¿Por qué lo agredió? Lo agredió gratuitamente. ¿Por qué se están agrediendo? Trabajaron junto a todo el juego y se agredieron. Y se enojaron. ¿Qué? Ah, 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 ah. ¿Pero por qué hacen eso? Empezaron a terminar matando entre ellos. No los mataron los Kremlins. Si los mataran, se mataran entre ellos. Bueno, supongo que están haciendo sus monadas. ¿Ya? ¿Qué está haciendo Cranky? Como pueden ver, todos se han volvido locos al final del juego. Bueno, muchas gracias por ver el Casual Gaming número 100. Si llegaron hasta acá, llegaron a esta parte del video, muchas gracias por ver en serio. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Y sin más preámbulos, muchas gracias por ver nuevamente. Recuerden suscribirse al canal, sígueme en Twitter y agreguen más Facebook. Compartan el video con todos sus amigos. Los quiero a todos ustedes, todos mis suscriptores. Todos los que comentan siempre. Los que le ponen me gusta, los que le ponen no me gusta también. Los que lo comparten, los que le ponen me gusta en la página de Facebook. A todos. Muchas gracias por ver el Casual Gaming número 100. Estoy aquí con Country, un intento de speedrun. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chi, translates de decision. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.